Amigos, amigos, en estos momentos vamos a comenzar con un video más, estamos aquí esperando para que pase el desfile, aquí está toda la gente ya también esperando, ya faltan poquitos minutos para que comience y pues vamos a comenzar con este video. Saludos cordiales para todos y que se la pasen muy bien, esperamos que les guste. Saludos cordiales para todos y que se la pasen muy bien. Saludos cordiales para todos y que se la pasen muy bien. Saludos cordiales para todos y que se la pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La vestimenta de la mujer cuenta con un vestido largo de tela de algodón y cubre su cabeza con un diseño con andalas y ojos de Dios tejidos con hilos de colores los accesorios con collares de perlas En los hombres la prenda radica en un pantalón de color blanco de tela de algodón una cabeza de manza larga con bordaduras de patrones simétricos como complemento un sombrero de palma decorado con flores y plumas una bufanda atada alrededor del telor y de calzado dos almarachis ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.